Hola, ¿cómo están todos? Soy Vero. Y soy Yoge. Bienvenidos a un nuevo video. Acabamos de venir a Cancún, en México. Está precioso, pero queremos saber cuáles son nuestras impresiones. Porque Yoge, por ejemplo, viene de Japón y que es un lugar muy distinto. Dime cuáles son las tres cosas que te han gustado más de Cancún y por qué. ¿Cancún por qué? Primero, Coralla muy bonita. Coralla muy bonita. Sí, ¿verdad? Muy bonita. Segundo, ya venimos como un hotel, ¿no? Venimos un hotel. Como cinco estrellas. Muy padre. Genial. Muy genial. Muy Última, número uno. Ya sé qué vas a decir. Sé qué vas a decir. ¿Verdad? Ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo tú sabes? Te conozco. ¿Cuándo manejas? Ah, mucho ruso, mucho ruso, ¿no? Yo vi... hay pompón. ¿Qué? ¿Hay pompón en calle? Extraño, ¿no? Y yo subí, hay montañas. Ajá. Dos montañas. Dos montañas. Dos. Durante. Sí, estoy manejando, ¿eh? Ajá. Hay pompón y montañas. Ajá. Muy elegante. Ya se choca. Ya choqué. Esa ya aprendí mucho porque... normal, mira, imagina. Sí maneja normal. Ajá. Hay muchacha bailando como casi sin ropa. Ajá. De veras como... Es no como... No hentai, ¿cómo se dice? No hentai, no sé. No como... O sea, sexiesto, pero no... No como sexiesto, como elegante, como arte, ¿no? Ajá. Ellos bailan muy bonita y como sexy y cuerpo de... ¿cómo se llama? ¿Pier? Ajá, perfecta. Muy sopecito. ¿No tocaste? No toqué, no toqué, yo sé. Ajá. ¿Cómo sabes que sopecito? Sí, para ver así, ¿no? Como blanquita. Ajá. Yo no sé, yo creo que sí. Ajá. Como arte. Ok. Como... Shape. ¿Forma? Forma. Wow. No, estoy... ¿Estoy bien? No, estoy diciendo como... No hombre, ¿no? No hombre, todos, para todos. Ajá. ¿Sí? Como... Yo creo, ellas cuidan de cuerpo desde muchas antes. Ajá, ajá. Y de verdad es difícil para tener este... ¿Cuerpo? Figura. 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 ¿Sí? Sí. Es como... Por ejemplo, yo pinta como cinco o diez minutos, ¿no? Ajá. Ok, pero ¿por qué puedo pintar cinco o diez minutos? Porque ¿Tienes una idea? No, pues... Como no tengo experiencia de muchos años, ¿no? Ajá, ajá. ¿Sí? Si no tengo experiencia... Ajá. O cuidan mucho... Ajá. No queda como eso. No queda como eso. ¿Sí? ¿Sí? Mira, mi cuerpo bien, no arte, no arte. Sí, bien. No, nada, no cuidan. No cuidan, ¿no? Ajá. Este momento, este momento, bien brilla. Wow. ¿Entendiste? Por eso estoy diciendo arte, por qué. Un momento. Sí. Sí. Ya te digo excusa. No excusa. Es verdad. Ok, entonces, son las tres cosas que más te gustaron de Gansún. ¿Eh? Hasta ahora. Gracias. Ajá. Ok, entonces, playa, ¿qué dijiste después? ¿El hotel? ¿El hotel? Y las chicas. No, 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 no. Arte. Ajá. Arte de chicas. Ok. Perfecto. ¿Por qué? No, no, no estoy viendo para como ahora quiero hacer algo, no. Estoy viendo de veras como, wow, arte. Qué arte, ok. Perfecto. Pues entonces, eso es lo que más le ha gustado a Yohei de Cancún, son tus impresiones. ¿Verdad? ¿Te gustaría volver a Cancún? Sí, creo que sí. Sí, necesito ver un nuevo arte. Ajá. Porque cada año cambias. Cada año cambiarte, ok. Sí. Bueno, excusa. Ok. No excusa. Ok, pues si les parece interesante el video, no denle a suscribirse, dejar sus comentarios y manita arriba, ¿verdad? Manita arriba, vale, vale, vale. Ok, perfecto, gracias. ¿Entiendes? Sí, entiendes como que yo piensas. Ajá. Mi forma de pensar. Mi forma de pensar. Mi forma de pensar. Todo se entiende. Todos se entienden. Sí, también, sí. Sí, como, por ejemplo, como si mujeres estás viendo, sí, estoy como diciendo, no todos los hombres vean para otras mujeres para, ah, quiero conocer, no. Las ven de forma artística. Sí. ¿Exacto? Sí. Ok, ya entendimos tu punto. Yo no entendí que dijiste, pero más o menos que sí. Ok. Ándale. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Adiós, amigos. Bye, bye. Adiós, amigos.